Vamos hoy a celebrar las penas hay que olvidar Ya no voy a actitudiar a la que me gusta voy a invitar Saca la botella, saca la botella, saca la botella del cor De aquí no nos vamos, de aquí no nos vamos, de aquí no nos vamos para que salga el sol De aquí no nos vamos, de aquí no nos vamos para que salga el sol Saca la botella que la cosa se prendió, ay Dios, ay Dios ¡Suscríbete al canal!